Hola a todos amigos de YouTube, hoy les traigo los resultados y mi review de lo que ha sido el pague por ver terminado hace unas horas la noche 1 de WrestleMania 39, un evento que estuvo a la altura de lo que se supone que debe ser una edición de la vitrina de los inmortales, ya que todos los encuentros cumplieron con su función en el show e incluso las luchas que en principio eran muy poco relevantes fueron sólidas y disfrutables, poniendo el listón muy alto para la segunda noche del evento que se celebrará mañana. ¡Comencemos! Para comenzar con el espectáculo teníamos la lucha por el campeonato de los Estados Unidos entre John Cena y Austin Theory. El Marine comenzaría con la ventaja haciendo uso de su experiencia mientras el campeón estadounidense parecía no encontrar la manera de castigar a su oponente hasta que fue capaz de sorprender al 16 veces campeón mundial con varios suplexes y algunas de sus clásicas maniobras. Poco a poco Theory se hizo con el control del enfrentamiento burlándose del líder de la C-Nation y mostrando su enorme talento al contraatacar toda la ofensiva de Cena. En un momento el árbitro quedó noqueado y Theory se rindió ante el STF pero su rendición no fue oficial, lo cual aprovechó a Austin que hizo un gran trabajo como villano a lo largo de todo el choque para lanzar un golpe bajo y aplicar su movimiento final, consiguiendo la victoria por cuenta de tres y retener su campeonato de los Estados Unidos en una de las victorias más importantes de toda su carrera. A continuación teníamos la batalla fatal de cuatro por equipos que enfrentó a Street Profits, Alpha Academy, Viking Riders y el equipo de Braun Strowman y Ricochet. La lucha comenzó con una gran clase de técnica entre Chad Gable y Ricochet, hasta que en un momento los ocho competidores coincidieron en el centro del cuadrilátero y todo se descontroló, pasando a los vikingos a ser los dominadores del choque hasta que el monstruo entre hombres se deshizo rápidamente de ellos. El encuentro tendría un ritmo muy elevado debido a la gran cantidad de participantes que había involucrados y contaría con constantes relevos y varios spots interesantes, gracias a una impresionante compenetración de los luchadores. The One and Only realizaría otro recital de maniobras aéreas que desafían a la gravedad, pero esto no sería suficiente, ya que tras un movimiento combinado de los Profits, Angelo Dawkins conseguiría la cuenta de tres para darle la victoria a su equipo. Después teníamos el combate entre Seth Rollins y Logan Paul. El encuentro tendría un ritmo frenético desde que sonó la campana, con ambos hombres dejando muy buenas secuencias en los primeros minutos de encuentro e intercambiando la ventaja. La celebridad demostró una vez más ser un gran intérprete y estuvo al nivel necesario para competir ante uno de los mejores luchadores del mundo como es Rollins, dominando por momentos al visionario. A medida que el choque avanzaba aumentaba el dramatismo y la psicología, mientras los dos competidores aplicaban sus movimientos más característicos y tenían oportunidades claras de conseguir la victoria. Los instantes finales serían absolutamente cardíacos y repletos de grandes spots, con Logan y Rollins resistiendo a los finalizadores de su oponente, hasta que finalmente tras un Curve Stomp, Seth conseguiría la victoria por cuenta de tres para finalizar este clásico instantáneo. Posteriormente teníamos el combate femenino de tríos entre Damage Control y la alianza de Becky Lynch, Lita y Tris Stratus. Las villanas se harían rápidamente con el control del encuentro mostrando su gran trabajo en equipo, al castigar a Demen con rápidos y precisos relevos en el esquinero y varios movimientos combinados, hasta que la irlandesa consiguió dar el relevo a Lita, que entró desatada para equilibrar el choque. Una vez más, las féminas villanas destrozaron a una de sus oponentes con la misma táctica, haciendo que Lita recibiese un enorme castigo, hasta que fue capaz de dar el relevo a Stratus, llegando el primer momento en el que realmente las luchadoras más experimentadas fueron capaces de ser superiores. Tras varias buenas secuencias, el combate entró en unos instantes finales llenos de emoción, cambios de ventaja y caídas cercanas, hasta que finalmente todo quedó reducido a Bayley y Demen, siendo Becky Lynch quien aplicaría su movimiento final desde la segunda cuerda para darle la victoria a su equipo. Continuando con la cartelera, teníamos el combate padre contra hijo entre Rey y Dominic Misterio. La lucha comenzó con el pequeño de los Misterio, faltando al respeto a su padre con varios empujones, a lo que el enmascarado respondió mostrando sus habilidades aéreas y azotando a su hijo, hasta que Dominic involucró a su madre y hermana para sacar nuevamente ventaja. Padre e hijo demostraron tener una química impresionante como era de esperar y contaron una gran historia en el cuadrilátero, mientras intercambiaban la ventaja e interactuaban con las dos mujeres de la familia. Finn Balor y Damien Priest aparecieron para apoyar al miembro de Judgment Day, mientras que el legado de fantasma al completo hizo lo mismo para igualar las fuerzas. Dominic actuó a la perfección como villano, tratando de sacar ventaja con todo tipo de trampas, hasta que Bad Bunny, que era el comentarista invitado, se involucró para arrebatarle una cadena con la que tenía intención de golpear a su padre, lo cual aprovechó el de San Diego para ejecutar el 6-1-9 y conseguir la victoria por cuenta de tres. Después teníamos la lucha por el campeonato femenino de SmackDown entre Charlotte Flair y Rhea Ripley. Desde el comienzo del encuentro fue un combate de poder a poder y una prueba de fuerza, entre dos de las mujeres más potentes físicamente de toda la industria, con ambas féminas ofreciendo un choque con una enorme intensidad. Fue una absoluta guerra que contó con varios golpes contundentes, en la que la pesadilla se mostró tremendamente dominante frente a una de las mujeres más importantes en la historia de WWE, produciendo un enorme castigo sobre la espalda de la reina. La campeona fue capaz de reaccionar gracias a su talento, ofreciendo una vez más una actuación brillante, pese a que la de Judgement Day continuaba resistiendo toda la ofensiva de su rival. El choque contó con varios spots memorables, con inversiones impresionantes, un recital absoluto de suplexes y numerosas caídas cercanas, hasta que finalmente Ripley aplicó su devastador movimiento final desde la segunda cuerda, para conseguir la victoria y capturar el campeonato de mujeres de la marca azul, finalizando uno de los mejores combates femeninos de todos los tiempos. Posteriormente teníamos un corto segmento en el que se organizó una lucha entre Pat McAfee y The Miz. El combate no tuvo prácticamente nada destacable, a excepción de un par de maniobras del comentarista, que terminaría consiguiendo fácilmente la victoria sobre la superestrella de Hollywood tras una interferencia de George Kittle. Por último, en el Main Event teníamos el encuentro por los campeonatos unificados en parejas, entre los usos y el equipo de Kevin Owens y Sammy Say. Los Samoanos castigarían a Sammy con un buen trabajo en equipo durante los minutos iniciales del choque, hasta que fue capaz de darle el relevo a Owens que ingresó al encuentro para aplicar sus clásicas maniobras. Aún así los gemelos continuarían con su dominio sobre los canadienses, pese a que los amigos de toda la vida tenían pequeños momentos en los que eran capaces de reaccionar y lanzar algo de ofensiva. Poco a poco comenzó a crecer el dramatismo y la psicología, con Sayne luchando en solitario ante los campeones y resistiendo un impresionante correctivo, hasta que Kao regresó al choque y se igualaron las fuerzas. Finalmente, tras varias secuencias ejecutadas a la perfección y numerosas caídas cercanas, Sayne aplicó tres de sus patadas sobre Jey Yusho para que los aspirantes se convirtiesen en los nuevos campeones por parejas, finalizando el histórico reinado de los usos. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fue el Pague por Verde la Noche 1 de WrestleMania 39, un evento que contó con una cartelera muy completa y variada, con combates de ensueño, varias luchas titulares en las distintas divisiones de la empresa y choques que contaron una buena historia en el cuadrilátero, organizando en general una primera noche del magno evento que cumplió con las expectativas. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.